Viene de Cártama y es la apuesta del Club Deportivo Alaurino... ...para el arranque de la próxima temporada. José Márquez es, desde ya, el nuevo entrenador del decano... ...y ayer fue presentado en el Miguel Fijones. Los últimos dos años consecutivos ha entrenado en la estación de Cártama... ...donde ha desempeñado un buen papel. La otra noche cenaba con mi señora y por la calle unos chavales... ...empezaron a cantarme eso del Márquez Quédate... ...y ha sido muy especial, ha sido un club en el que hemos hecho un grupo muy bueno... ...pero se presenta la oportunidad de venir a Alaurino... ...el decano del fútbol malagueño, un club histórico... ...del que conozco de siempre porque soy del pueblo de al lado... ...y era algo que siempre había marcado una meta como entrenador... ...podría llegar a entrenar aquí algún día... ...y hay fuentes de aquí del pueblo que me habrán escuchado decirlo muchísimas veces. Márquez entra en equipos desde hace prácticamente 20 años... ...y ha pasado por el Club Deportivo Cártama, Atlético Estación... ...Málaga Club de Fútbol en categorías inferiores... ...y la selección malagueña. En Alaurín al Grande se encuentra un equipo recién descendido... ...que entra en una categoría nueva, la División de Honor. Y aportar al club, traer esos puestos específicos que nos faltan... ...que nos den el saltito de calidad y que nos permitan competir en una categoría... ...que no olvidemos es nueva, nueva para nosotros también... ...porque nunca hemos estado en esa categoría... ...hemos estado en una superior o en una directamente inferior... ...como Primera Andaluza... ...y una categoría en la que vamos de novatos... ...y que nunca hemos estado en ella... ...y una categoría por lo que he visto este año bastante, muy exigente. Desde el club se marcan un propósito claro... ...volver a tercera. La verdad es que lo que vamos a intentar pues es con este señor, con Márquez... ...de subir el equipo, subir el equipo, planificar una buena pretemporada... ...planificar una buena plantilla... ...y la verdad es que yo, la ilusión que tenemos todas las directivas... ...y yo creo que el cuerpo técnico es que vamos a trabajar para eso. Y la plantilla y el equipo técnico ya se preparan para conseguirlo. Pretendemos que este cuerpo técnico y a estos jugadores se le va a ir difundiendo... ...y diciendo que lo que pretendemos es que el equipo tiene que estar arriba... ...tenemos que luchar y por eso vamos a mantener una plantilla fuerte... ...para intentar volver a dar zartos y estar la tercera. Ahora toca empezar a trabajar.